No, todavía no comenzamos de manera presencial, sí de manera virtual, porque bueno, en este año tan particular, a donde se trabajan las políticas educativas, también se están trabajando las políticas de salud sobre sus cuidados y los estudiantes con discapacidad requieren de un certificado a donde contemple las condiciones de riesgo según la discapacidad que tengan. ¿Es reciente? ¿Hace pocos días salió esta resolución? Sí, sí, la semana pasada, el jueves pasado, entonces bueno, informamos a todas las familias y también a la gente del COE y del área de salud, como para que se pueda agilizar un poco los turnos, bueno, y que les den prioridad. ¿Asistir por este certificado a algún centro de salud público? Sí, cualquier médico se lo puede extender, siendo un lugar público o privado también. Y esa parte de la ficha médica, ¿no?, del CUD que se requiere todos los años. ¿Un médico en ese caso decidirá si va a poder asistir a las clases presenciales? Sí, sí, va a decidir eso según esa condición de riesgo que contempla en ese momento. Y bueno, eso es lo que le va a dar la autorización para hacer la escuela presencial o algunos días o seguir de manera virtual. ¿Y que se vayan incorporando al tener ese certificado de forma escalonada? ¿Pueden arrancar a lo mejor con uno, con dos? Sí, sí, nosotros estamos preparadas ya para recibirlos. Así que a medida que ya puedan tener ese certificado, ya estamos abiertas a recibir a todos los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se anotaron? Son 27 en total, bueno, de distintas localidades, ¿no?, de acá de Calamuchita. Así que bueno, ese es el número de ingresantes matriculados de este año, por el momento. ¿Se han sumado algunos? Sí, algunos se han sumado, sí, gente que han venido de otros lugares. Bueno, entonces es importante, ¿cómo encontraron el edificio para este reinicio después de tantos meses sin actividad? Sí, bueno, las condiciones no fueron tan malas, pero bueno, las cuestiones de mantenimiento se hicieron en este tiempo, sí, como la poda de árboles, la limpieza de los tanques de agua, bueno, la misma limpieza del edificio. Así que bueno, igualmente contamos con los insumos para ya también recibirlos y cumplir con los protocolos. Por ejemplo, el de limpieza que ha sido también una demanda de prácticamente todas las escuelas de la villa y en general. Sí, también, sí, sí, lo estamos solucionando, porque hay un turno que está cubierto, pero el otro todavía no. Y bueno, y es primordial para cumplir con el protocolo. ¿Y ustedes tienen que asistir con barbijo? Sí, 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 el mismo protocolo y cuidados que en cualquier institución. El uso de barbijo, tomar la temperatura en el ingreso, nosotras usar la máscara y el barbijo también, bueno, el uso de alcohol en gel o diluido, la limpieza constante, profunda y de mantenimiento durante los recreos, el armado de burbujas también. Así que bueno, como todas las instituciones.